muy buenas jovianos hoy tenemos un nuevo vídeo que vamos a hablar sobre magia de gathering en el que vamos a dar cinco consejos para aquellos que estéis empezando o tenéis intención de hacerlo en este maravilloso mundo que es magia primer consejo lo más importante es leer todas las cartas de acuerdo porque porque si no leemos una carta no sabemos lo que es capaz de hacer y si tenemos dudas consultarlo efectivamente parece una tontería pero muchas partidas se pierde por el mero hecho de no haber leído las cartas del oponente o también tener un poquito de memoria porque si no ha jugado una carta en la partida anterior y sabemos que la tiene el mazo pues recordar qué cartas puede tener y qué cartas nos puede jugar sí pero es muy es un fallo muy común el no leer las cartas yo he visto gente perder partidas por no leer una carta si por ejemplo si controla nuestro ponente contra la criatura que puede haber aumentado su fuerza o que tenga una habilidad como dañar dos veces nosotros hacemos el bloqueo de manera que creemos que nos va a entrar cinco de su fuerza y podría puede ser aumentado en cualquier momento si por ejemplo el tramo si va no dejamos y vano pagando un rojo en cualquier momento podemos aumentar su fuerza no no a cero nosotros eso no lo tenemos en cuenta porque no lo hemos leído así que importante leer todo nuestro segundo consejo es jugar mucho porque todos sabemos que la experiencia es un grado y cuanto más juguemos más controlaremos situaciones diversas que se nos pueda dar por la partida y también es muy importante en este juego esa experiencia previa de decir pues normalmente cuando hago esto pasa esto tengo que intentar si mi oponente tiene x carta en el mazo jugar un poco alrededor de eso y eso se hace gracias a la experiencia jugar mucho además os recomendamos que jueguen formatos distintos que no centréis sólo jugar mismo mazo con el mismo formato sino que juegues pues tras el lado el hecho de jugar mucho te pone en situaciones que a veces no te había sucedido y te hace resolver esas dudas que pasaría si me atacan con tantos o cambiarle el mazo al compañero mira déjame tu mazo quiero jugar con el tal en magique además todos los jugadores grandes lo dicen que entrenar es la clave si vale tercer consejo de iguales yo os recomiendo cuando empezar a jugar más y que juegue casual que quiere decir casual que no empecéis por torneos por mazos súper competitivos por copiar los mazos de los campeones del mundo yo recomiendo el juez por divertido yo empecé así tú también y es como más se aprende en realidad de hecho hay muchos jugadores que se frustran porque se gastan mucho dinero en montarse un mazo competitivo y luego van al torneo y su experiencia no es muy bueno porque no están entrenados porque no conocen las mecánicas lo importante antes de meterse en palabras mayores jugar por divertirse porque no olvidemos que esto un juego por supuesto hay mucha gente que le gusta competir pues si queréis empezar a jugar más y queréis competir podéis probar otros formatos como por ejemplo drag sellado en el que aquí no tengo que hacer un desembolso tan grande y además voy a aprender bastante más que comprándome el mazo de moda y no sabiendo cómo jugar contra los mazos que hay en el metajuego entonces es importante para mí yo creo que el mejor consejo que podemos dar que divertidos con cartas las cartas que compras y cartas las probáis y así es como más se divierte y como hemos dicho antes iremos aprendiendo más nuestro cuarto consejo es saber evaluar las cartas como hemos dicho al principio es importante leer las cartas pero también es importante evaluarlas es decir cuando una carta es buena o cuando es mala a simple vista es un fallo muy común pensar que una 10-10 es la carta más poderosa del juego claro pero si esa 10-10 implica pagar 15 semanas y hipotecar la casa entonces no es muy buen negocio es importante que sepamos saber qué cartas pueden ir bien o mal en nuestro mazo por ejemplo si nuestro mazo es un mazo muy agresivo con criaturas muy rápidas una carta que destruya todas las criaturas no es interesante esa carta es buena esa carta es buena la carta que destruya todas las criaturas por bajo coste es buena pero en nuestro mazo no entonces aquí nosotros también con la experiencia claro jugando muchas situaciones vamos a ver qué cartas en nuestro mazo pueden ser mejores o peores es aconsejable ir probando cartas quitando otras que dices bueno pues esta no me sirve casi en ninguna situación o esta es muy situacional esta tal me la quito me la saco ahora pongo una ahora pongo otra que mejora a otra yo de hecho siempre aconsejo a los jugadores que están empezando que muchas veces vienen y me dicen tú que cambiar este mazo yo siempre digo lo mismo tú jugando al mazo y tú ya va viendo a ver qué cartas porque siempre prefiero que tú me digas esta carta que me digan que esta carta no no me va bien el mazo no puede decir una mejor que esta siempre por su hueco parecida que con la subunción pero es importante jugarlo y además así vamos nosotros aprendiendo y vamos viendo efectos que a lo mejor pensamos que eran buenos luego en partida con nosotros incluso hay cartas que la ley a simple vista no parecen nada pero si piensas que combinada con otra que ya tiene es súper poderosa puede pasar así que evaluar la carta muy importante último de verdad ahora el último consejo para cuando empecéis sobre todo que el maíz tiene este factor un poco de azar y es no buscar no enfadarnos con el juego hay mucha gente que cuando empieza guau que mala suerte las tierras tal entonces el maíz es muy común él tiene ese componente azar de un ropa del juego culpar a la derrota culpar exactamente o culpar a la suerte yo aconsejo de verdad que lo toméis como lo que es un juego y el juego tiene azar pero no abandonéis un imagen y ningún juego porque os ofusquéis de acuerdo tomároslo con paciencia dicen los jugadores profesionales que entre dos jugadores en igualdad de condiciones con mazos parejos un 30% de las partidas se deciden por el azar correcto pero si es cierto que hay muchas muchas partidas que nosotros hacemos la mejor jugada posible siempre y perdemos pero bueno también hay veces que no hacemos siempre lo mejor así que bueno que os darán buenos momentos muchos y también como un juego es como todo un juego que invita mucho a jugar mucho a probar distintos formatos y si algún día os animáis a acercar una tienda a jugar torneos yo recomiendo siempre jugar torneos de presentaciones que son sellados jugar draft también entonces vamos entrando pero oye que si perdemos al principio no pasa nada pues estamos todos empezamos perdiendo siempre lo digo es normal que pero eso y si pasan los años mientras nos divirtamos es lo importante hasta aquí nuestro consejo de para iniciar en el magi o iremos siguiendo haciendo vídeos de magi pues sabemos que os gusta que es un contenido que a nosotros nos encanta también iremos intentando ayudar a lo que necesitáis si creéis nos ponéis los comentarios que oye pues me gustaría que me aconsejierais esto o tal o como haríais vosotros para empezar a jugar un track nosotras iremos haciendo más vídeos sobre todo de formatos locos que tenemos que nos gusta jugar darle like comentario así que espero que os haya gustado el vídeo si así recomendarlo a vuestros amigos que os guste magi también y sobre todo estos macitos que tenemos aquí podéis ir a cualquier tienda donde se juegue magi y son los macos bienvenidas que os lo van a dar así que no tenéis excusa para no empezar a jugar a este maravilloso así que por ejemplo un clásico estamos a dos vidas nos atacan con un tirape que es una criatura 12 que si controlamos un bosque tiene un ejemplo tenemos un kirap una criatura 11 que nos ataca estamos a dos vidas y decidimos no bloquear pero el kirap pone que obtiene más uno más dos si controlamos un bosque hemos perdido la partida porque tendría que ser más uno más dos joder un ejemplo más claro más fácil más claro que eso y nuestro cuarto consejo javier cuál es el cuarto es el de evaluar las cartas y el quinto y el quinto es el de no te juzgues y tómatelo con calma vale nuestro cuarto no se juega vale ¿voy? si ajo y bocas bocas se ca mas bocas se ca mas ataca guachera tio 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 quiere agua no darme tierra jaja noAtala tira pero esto es un guilipollino al cerrín mi idiota quского Europa Me haces a sudar ya. Espera. ¿Estamos? Un poco guachera yo también.